Hola y bienvenidos a todos. En este vídeo vamos a conocer las amarras. Las amarras son lo que va a permitir sujetar nuestro barco a tierra. Las hay de distintos tipos. En este caso son los traveses de proa y popa, amarras cortas transversales. Vamos a conocer los sprints. Tenemos el de popa que va hacia proa y el de proa que va hacia popa. Los sprints son muy útiles para cierto tipo de maniobras que veremos en vídeos más adelante. Para estas maniobras daremos las amarras en doble, que es de ida y vuelta. Los sprints pueden ir cruzados a distintos norais o también pueden ir amarrados en el mismo norai. El norai es ese bloque metálico que suele haber en los muelles, aunque en los pantalones suele haber cornamusas. Ahora vamos a conocer las coderas. Son amarras muy inusuales. Van del barco al lado contrario del muelle y normalmente se afirman en pilones o en bollas. Como suelen ver en los puertos deportivos en los que hay grandes mareas. Ahora vamos a conocer los largos. El largo va de la popa hacia más lejos de la popa, hacia atrás. Y normalmente, para ser más eficaz, se lanza desde la otra banda del barco. Siempre hay que recordar pasar la amarra por el guía cabos. Debemos usar las amarras de manera que protejan el casco, las defensas y así mismas. Por último, debemos tener en cuenta que un buen uso de las amarras es lo que va a hacer que nuestras maniobras de puertos salgan bien. Espero que les haya resultado interesante y sigan viendo más vídeos de Apuntes Náuticos.